Bienvenidos a Alma Esencial Tarot, mi nombre es Adriana y hoy estamos con un ritual para la buena fortuna y la protección energética. Esta velita sapo, como verán, en este caso verde, ¿por qué? Porque es para la buena suerte. También sirve en caso de ámbitos laborales, familias conflictivas, acá ya todo lo que puedan llegar a hablar mal de nosotros, o generarnos problemas por ese conventillo y demás. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Un papelito, nombre nuestro, en caso de que sea pareja que se quiera proteger, tuyo y de la pareja, lo ponemos en la base de donde va a ir nuestra vela sapo. Una vez que hacemos eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a endulzar la situación simplemente con un poquito de miel. Esta miel la vamos a esparcir bien, ¿sí? Que no toque las mechas porque si no, no va a encender y vamos a pedir que llegue la buena fortuna en nuestra vida, que quienes nos tengan envidia se alejen, se callen, que no hablen mal de nosotros, que no nos generen conflictos y demás. Con respecto al papelucho, yo lo tengo de vuelta para que no se vean los nombres, también lo vamos a llenar de miel de un lado y de otro. Perfecto. Vamos a colocar ahí nuestra velita especial para que no hablen de nosotros y para tener éxito en esta situación y promover la buena fortuna. Miren qué fugaz es este ritual. Súper rápido, súper sencillo. Le agregamos acá mucha canela para el éxito, la protección, la abundancia y sobre todo la limpieza de esas malas energías. Una vez que hacemos eso, recordamos siempre con un fósforo, ¿sí? Vamos a encender primero la mecha del lado izquierdo, que es la que nos representa el corazón, los verdaderos deseos, la verdadera esencia y sobre todo la pureza de nuestro pedido, la del medio y por último la de la derecha. Una vez que esto se termina, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a despachar en un lugar verde, un lugar con verde, con abundancia, con pureza, con naturaleza, que nos abra los caminos a que se convierta en realidad nuestro pedido. Espero que les haya gustado, suscríbanse al canal, regálenme un like y nos vemos muy muy pronto.